Atención, muy pronto estas serán las últimas noticias, multitud de gente misteriosamente ha desaparecido, los gobiernos buscan una solución, la ciencia incapacitada para contestar, hay confusión universal. Música Hay madres llorando, enfermos sufriendo, a los templos llegan, los hombres corriendo, aún en las calles, hay gentes orando, las bestias del campo, se escuchan aullando, La gente pregunta, llorando de angustia, estás subiendo, el mundo se asusta, la gente pregunta, llorando de angustia, La gente pregunta, llorando de angustia, estás subiendo, que el mundo se asusta. Música Música Un libro contesta, a toda criatura, veamos que dice, en su santa escritura. El Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, A su pueblo amado, a su pueblo amado, el Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, A su pueblo amado, el Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, A su pueblo amado, el rato ha llegado, 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 el rato ha lleg